Aquí en Ginebra se han presentado muchos eléctricos, muchos superdeportivos, más de uno de ellos eléctrico, pero ¿qué pasa con los SUV, el segmento de moda? Pues es justamente lo que quiero hacer en este ranking, ver lo que se ha presentado aquí en Ginebra y empezamos aquí en una marca de casa, en Cupra, que ha presentado a su formentor este SUV compacto que tiene las cualidades de ser un híbrido enchufable. Tiene 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y promete mucho dinamismo gracias a sus 245 caballos. Aquí en el stand de Skoda encontramos al Camig, un SUV superinteresante, pero sin duda el protagonismo aquí en la cita suiza se lo lleva este Vision EV. Es un SUV eléctrico de 306 caballos con dos motores cada uno en un eje y que sin duda adelanta lo que será el primer modelo eléctrico de la gama checa que llegará el año que viene. Y quiero terminar aquí este ranking en Nissan delante del IMQ Concept, un SUV que podría adelantar las futuras líneas de un Qashqai híbrido o eléctrico. Lo de ahí es su importancia, esta unidad en concreto se mueve gracias a un motor de combustión de 1,5 litros de cilindrada que alimenta a su vez a una batería y está a su vez a un motor eléctrico. Es por así decirlo un eléctrico de autonomía extendida. ¡Suscríbete al canal!